Muchas veces, detrás de la inocencia y felicidad de los personajes de nuestra infancia, se esconden crudas realidades. Este es el caso de la triste vida de Kat Valentine. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación. El rincón de Dani. En mi opinión, Victorios tiene una serie de personajes bastante inquietantes, pues tanto los protagonistas como el elenco secundario ocultan un trasfondo que, si lo analizamos detenidamente, puede resultar tan interesante como perturbador. Pero el día de hoy profundizaremos en la estudiante que más ha sufrido en Hollywood Arts, Katherine Valentine, mejor conocida como Kat. Seguramente recuerdas que esta chica solía actuar de formas muy extrañas, pues siempre tenía comportamientos infantiles, ingenuos e incluso tontos. No sabemos con certeza por qué es como es, pero lo que sí sabemos es que Kat era sumamente talentosa, pues cantaba mejor que André, actuaba mejor que Beck, bailaba mejor que Tori y además tenía muchas otras habilidades de todo tipo. Quizás sea el estudiante con más talento de toda la escuela, y por eso su actitud sea tan extravagante, pues sería una especie de genio rara e incomprendida como muchos otros grandes artistas. Pero por desgracia, cuando investigamos más sobre su vida, descubrimos que esta actitud tiene orígenes bastante turbios. Una posible respuesta la encontramos en la siguiente canción de Robbie. Escúchala a continuación. Entonces, si Kat realmente padece bipolaridad o depresión maníaca, debemos tomar en cuenta que este trastorno aparece en la niñez, y es más probable encontrarlo en mujeres que en hombres. Además, las causas de este estado son dos. Eventos estresantes de la vida y la genética. ¿Y qué crees? Ambas razones coinciden perfectamente con Kat, pues resulta que su familia es precisamente lo que tiene a la chica sometida en un estrés constante del que no puede salir. Y por esa razón, creo esa imagen de niña inocente que vive en un mundo color de rosa. Para empezar, en un video para TheSnap.com, Katherine cuenta que su mamá es capaz de aguantar la respiración hasta 4 minutos bajo el agua, acto que hacía incluso cuando estaba embarazada de ella. Así que la falta de oxígeno durante la gestación pudo haber afectado a Kat. También sabemos que su tío suele meter los pies en manteca de gallina cada domingo. Su tía Pearl y el tío Walter no le bajan al baño a menos que sea absolutamente necesario. A su papá le irrita su voz y le dice que debería hablar menos. Y además, cuando era niña, sus padres la intentaron abandonar en la carretera durante un supuesto viaje familiar. Y por si no fuera suficiente, al parecer sus papás pelean mucho, ya que cuando Beck y Jade discuten frente a ella, la joven sufre un ataque de pánico hasta desmayarse. Pero sin duda alguna, el miembro de la familia que más ha contribuido a los traumas de Kat es su hermano. Aunque oficialmente no lo hemos visto, la pelirroja lo menciona con mucha frecuencia. Y de esa forma, sabemos que el chico tiene bastantes problemas psicológicos y penales. Son demasiados los actos extraños y turbios que este personaje ha cometido. Así que te dejaré escucharlos de la voz de la misma Kat. ¡Oh, es mi hermano! ¿Tienen las cosas? Sí, que tiene el disfraz de payaso, el taladro y 50 litros de sangre. ¡Wow! ¿De dónde sacó 50 litros de sangre falsa? ¿Querías que fuera falsa? ¡One time my brother found a back container in our church basement! ¡He took it home and now he keeps it in his room! ¡Well, you should call the church and tell me he has it! ¡Oh! ¡They would more impact! Me recuerda a mi closet cuando me escondías de mi hermano. ¿Por qué te escondías de tu hermano? Es que, tú sabes, para sobrevivir. ¿Qué es? ¿Qué es esto? No se asusten, no son pies reales. ¿Y por qué traería a tu hermano un paquete de pies falsos en su auto? No voy a mentirles, mi hermano es muy raro. A mi hermano le tomaron su declaración. ¿Por qué? Porque atacó a un payaso que le dijo, ¿Qué vas a hacerme, tonto payaso? ¿Y mi hermano le disparó? Excepto ahora, mi hermano puede ver el cabello y no va a parar de batirme. ¡No! ¡No de batirme! ¡Eso, hermano! ¡Eso, hermano! Una jovencita que se tiñe el cabello de ese color tiene problemas psicológicos. ¡Mis problemas psicológicos no tienen nada que ver con el color de mi cabello! ¡No me hagas! Pero los abusos que sufre Kat no se limitan a su hogar, sino que la persiguen hasta la escuela. En este lugar encontramos a otro depredador que acecha a la joven pelirroja. Se trata nada más y nada menos que de Robbie Shapiro. La relación entre estos dos personajes es bastante rara, pues todo indica que él la ha agredido y acosado varias veces aprovechándose de su ingenuidad. La mayor prueba de esto es cuando Rob le dice a Kat que podrían jugar a los piratas y Kat dice que no porque no le gusta cómo juega a los piratas. En otro episodio, ella estaba ocultándose de Robbie, así que Jade la protege diciéndole al chico, ¿Jugaste a los piratas con ella otra vez? Con un tono de molestia. Después tenemos el capítulo en el que se le metía una mariposa en la oreja, así que él le dice a ella, mira, tengo algo para ti. Y Kat responde tapándose los ojos con las manos y gritando, no, no quiero verlo, guárdalo. Lo cual claramente demuestra que su supuesto amigo le ha mostrado sus partes íntimas sin su consentimiento varias veces. Y no olvidemos que Rob tiene en su casa fotografías de Kat recortadas en cartón de tamaño real. Para que las usa, lo dejo a tu imaginación. Pero más allá de la perversión y abusos de Rob y Shapiro, el resto de sus amigos, maestros y compañeros de clase la tratan como tonta y se aprovechan de su nobleza cada vez que tienen oportunidad. Por ejemplo, todos los novios que ha tenido, con los cuales no duran mucho tiempo y el último de ellos la engañó con su supuesta amiga, Tori Vega. Los únicos que la tratan como una persona normal son Beck y Jade. Especialmente esta última, quien siempre lleva consigo pequeños bocadillos y libros para colorear, los cuales usaba para distraerla y que no hablara de las cosas malas que ha vivido. Así que podemos decir que, a su manera, la cuidaba. Por último, quiero hablar sobre una simbología que encontramos dentro de la escuela. Recordemos que todos los estudiantes personalizan sus casilleros de acuerdo a su personalidad. Por ejemplo, André tiene un piano, ya que ama la música. El de Jade es negro con tijeras, por su esencia oscura y sádica. El de Tori dice Make it Shine porque es la canción que la llevó hasta ahí. El de Robby está dividido en dos. Su parte tiene chupones de biberón y la de Rex tiene cadenas. Pero el de Cat es muy raro. De lejos parece ser color rosa con una flor roja en el centro. Pero de cerca te das cuenta que es una mariquita intentando salir de la hierba. Y por si no lo sabías, estos insectos también se llaman catarinas. Nombre que es muy parecido al de Cat. Caterine. Entonces, lo que de lejos aparenta ser un símbolo de amor, alegría y felicidad, de cerca te das cuenta que representa su vida. La hierba es su vida inestable. Y la Catarina es ella atrapada intentando escapar de su horrible realidad para llegar hasta el mundo rosa en el que quisiera vivir. Entonces, en conclusión, Cat Valentine es el personaje que más sufrió de victorios por parte de sus padres, hermano, amigos y compañeros. Por esa razón, creó esa personalidad de niña inocente y feliz. Pues solo así puede escapar de su cruda realidad, aunque en el fondo esté sufriendo. Le mando un gran saludo y agradecimiento a los suscriptores que me han apoyado haciéndose miembros del canal. Muchas gracias, ya que su membresía es un gran apoyo para continuar con este proyecto. Esto es todo por hoy. Ha sido un honor arruinar tu infancia una vez más. Muchas gracias.